Hola, soy Javier Gómez de El Salvador, esta canción se llama Vida, es primera vez que la toco de una manera casera. Esta canción habla en sí de la nueva oportunidad que se nos presenta, no sólo la oportunidad de estar encerrados, sino más bien la oportunidad futuro de renacer, de ser mejores seres humanos, de dejarlo todo o de darlo todo por los demás. Es una oportunidad para las nuevas generaciones, personas que por este momento no han nacido y van a tener un mejor mundo, eso veamos, como un nuevo mundo que está por venir. Gracias al Centro Cultural de España por la invitación. Es un placer compartir la música con ustedes y nos vemos pronto. ¿Para qué compartirte la historia de mi vida? Es mejor proteger tu memoria de mi ayer. Lo que importa es nuestro camino y sentir un nuevo latir. He pintado de nuevo mi casa y mi sonrisa. He botado el dolor que habitó mi corazón. Los colores hoy son los mismos. Hoy cultivo un nuevo jardín. Vuelvo con la brisa. Hoy entra el sol en cada rincón. Ya no tengo brisa. Tengo brisa. Abro el telón de mi corazón. He pintado de nuevo mi casa y mi sonrisa. He botado el dolor que habitó en mi corazón. He pintado de nuevo mi casa y mi sonrisa. He botado el dolor que habitó en mi corazón. Los colores hoy son los mismos. Hoy cultivo un nuevo jardín. Vuelvo con la brisa. Hoy entra el sol en cada rincón. Ya no tengo prisa. Ya no tengo prisa. Abro el telón de mi corazón. y si quieres. no 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 Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Vuelvo con la brisa Hoy entra el sol en cada rincón Ya no tengo brisa Se abre el telón de mi corazón Oh yeah, oh yeah 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Gracias. 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 Gracias.